Vamos a inventar un sistema de ecuaciones. Para inventarse el sistema de ecuaciones no hay más que elegir dos valores, uno para X y otro para Y. Y montarse las dos ecuaciones como la de la gara, por ejemplo. 4X más 5Y sería 4 por 3, 12, menos 5, da 7. Y yo ese 3X menos 4Y, que es 3 por 3, 9 más 4, 3. Y ya tengo así esta montada. ¿Vale? Ahora tendría que, que tengo que hacer algo. Lo voy a hacer por igualación. Si yo quiero hacer por igualación, despejo la misma incógnita en las dos ecuaciones. Por ejemplo, de esta despejo la X, pasaría el 5Y restando. Y me quedaría que X es 7 menos 5Y partido 4. Y de esta despejo la X también y me queda. 3X igual a 3 más 4Y. Y X igual a 3 más 4Y partido 3. Y se igualan la X con la X. Y esto siempre se puede resolver de la misma manera. Multiplicando en cruz. Es decir, el 3 que está aquí dividiendo pasa aquí multiplicando. Y el 4 que está aquí dividiendo pasa aquí multiplicando. Ahora que pasa menos 15 aquí sumando más 15Y y 52 aquí restando. O sea, 21 menos 52 igual a 16Y más 15Y. Queda 21 menos 52 ¿cuánto es? Menos 31, ¿no? Es decir, más 15 es 31. Así que Y me da menos 31, que es menos 1. Y pasa acá la X sustituido en menos 1 cualquiera de estas dos. Que me tiene que dar lo mismo. 7 menos 5 por menos 1 partido 4. 7 más 5 es 2, es entre 4 es 3. ¿Vale? Y ahora, problemas. Y ahora, problemas. Gracias.